Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina para evitar la formación y reducir la celulitis. Abajo en la caja de información te dejo más datos acerca de esta alteración del tejido graso que tenemos normalmente y en mayor proporción las mujeres y sobre todo en la zona de las piernas y de los glúteos. ¿Qué vamos a necesitar para esta rutina? Si tenemos bandas elásticas, puede ser cerradas o puede ser abiertas y les hacemos un nudo. Y por otro lado resistencia, mancuernas, pesa rusa o bien una mochila cargada. Es importante para esta rutina coger peso. ¿Por qué? Porque son pocos ejercicios, es poco tiempo, pero buscamos un trabajo potente y enfocado. Así que sin más, no me enrollo más, vamos a por ella. Muy bien. Nos vamos a colocar las bandas. Un poquito por arriba de las rodillas. Coloca bien los hombros. Alarga tu columna. Y vamos a los lados. Activamos un poquito la musculatura. Si no tenemos bandas, no pasa nada. Se hace sin bandas. Venga, una vez más. Baja un poquito más y sigue. Ahí. Quédate aquí. Sentadilla. Arriba. Aprieta. Ahí. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Vamos allá. Nos quitamos la guma. Y vamos a por la pesa. A por las pesas. Pesa rusa, botellas, mochila, lo que sea. Aquí. Baja. Son tres series de ocho. Ahí. Venga. Baja un poquito más. Si tenemos la pesa rusa o una sola mancuerna, podemos dejarla aquí arriba. O una garrafa de agua. Lo que hayamos cogido. Abajo. Abajo. Dos más. Ahí estamos. Se nota, ¿verdad? De eso se trata. Tenemos pocos minutos. Y hay que aprovecharlos. Cambia de pierna. Vamos allá. Vamos. Alarga tu columna hacia el techo. Muy bien. Abdomen activo. Ombligo hacia adentro y un poquito hacia arriba. Para proteger la lumbar. Sigue, sigue. Empuja desde tus plantas del pie. En este caso, la planta de delante. Hacia arriba. Como si quisieras separarte del suelo. Ahí. Muy bien. Puedes dejar las pesas. Recuperar un poquito. Un poquito. Y de nuevo. Cargarlas correctamente. Sumo. Recuerda, tres series de ocho. Veinticuatro en total. Empuja el suelo con tus pies arriba. Arriba. Sobre todo, la parte de los talones. Ahí. Para activar la cara posterior de las piernas. Sigue. Baja un poquito más si puedes. Pam, pam, pam. Tres. Dos. Estupendo. Estupendo. Bueno. Vamos a peso muerto. Doble. Pies paralelos. Flexiona un poquito rodillas. Alarga espalda y baja. Abre tu peso. Tres. Aprieta. Aprieta. Tres. Toma. Pa. Aprieta. Ahí. Ya te la ejercicio completo. ¡Sigue! Quedan cuatro, tres, dos, muy bien. Vamos al suelo. Puente sobre hombros con la carga. Vamos a apoyar ahí en las crestas ciliacas, las mancuernas. Lo que tengamos, la garrafa, todo. La mochila. Aprieta bien al subir. Respira. Las plantas de los pies bien apoyadas. En el suelo, rodillas paralelas. Cuatro, tres, dos, muy bien. Importante que nos concentremos en el trabajo. Estemos atentos a la musculatura que se activa en cada ejercicio. Vamos allá. Patadas atrás. Patada de glúteos. En este caso no te vas a poner la mochila, pero puedes hacerla sin peso. No problema. Quizás puedas subir un poquito más la velocidad si no llevas peso. Respira. Respira. Cadera paralela al suelo. Mantente bien alineada. Alarga tu nuca. Sube. Dos más. Muy bien. Volvemos. Primer ejercicio. El lunge. ¿Te acuerdas? Ya hemos dado una vuelta completa. Ya os he dicho. Poquitos ejercicios. Así que hay que aprovechar. Baja bien. Respira. Concéntrate. Recuerda el empuje desde la planta. Desde el talón. Que te impulsa arriba. Ahí. Muy bien. Dos más. Cambio. Venga. Recuerda que puedes soltar la mancuerna. Y cogerla de nuevo. Vamos allá. Puedes contar. Pero es importante que estés aquí. Centrada. En la musculatura. En tu cuerpo. En tu respiración. Baja un poco más si puedes. Venga. Estoy aquí contigo. Mano a mano. Tienes. 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 Dos más. Fenómeno. Sumo. Buena música. Importante. Abajo Arriba Impulsa Explosivo hacia arriba Sube Arriba Sube Arriba Se nota, ¿verdad? Y adentro Peso muerto Recupera De nuevo Baja Arriba Explosivas a contracción Sube Aprieta Sube Como siempre puedes combinar esta rutina con algunas de cardio y boxing, baile que encuentras en el canal O repetir O repetir Esto también estaría muy bien Repetirla completamente Tener un entrenamiento Para el tren inferior De 30 minutos Buenísimo Vamos 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 hacia el puente Y arriba Aprieta Arriba Rodillas y pies paralelos Toda la planta del pie apoyada Impulsa Sube Venga Venga Que al final tenemos una sorpresita que no te espera Pero había que darle un poquito de emoción, ¿verdad? Venga Ya casi, casi Lo vas a saber 4 3 2 Abajo Patada De glúteos Con mancuerna o sin Si es sin mancuerna Aprieta un poquito el acelerador Vamos allá Fuerte el abdomen Para sostener la postura Y no vencerse hacia el lado derecho O izquierdo El lado contrario del movimiento Muy bien Brava Última Estoy aquí Y lo sé Sé lo que sientes Última Campeonísima Vamos a hacer un trabajito de cardio Un cardio intenso, ¿vale? Vamos allá Squat saltado Ahí Uno Dos Tres Cuatro Sigue, sigue Yo te aviso Tres Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quédate aquí Y baja Baja y sube Dos Tres 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 Cortita Vamos guapísima Baja, va Abre puntas Y sigue Y sigue Cuenta Ocho Seis Cuatro Tres Dos Arriba Arriba Bueno guapísimas Pues ya tenemos una rutina más Enfocada principalmente en glúteos y piernas Para reducir y evitar la aparición de la celulitis Un mal que sufrimos muchas Pero no pasa nada Porque todo tiene remedio Y todo se puede mejorar Si te ha gustado Si has vivido intensamente el trabajo de hoy Espero que me dejes algún comentario Que dejes el like Y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta Suscríbete al canal Y dale a la campanita Gracias por estar ahí el día de hoy Entrenando conmigo Y te mando un beso Y un abrazo enorme Mua